En 1983, por una feliz iniciativa de Rafa Martínez Fernández, María Sixta Bustamante y Zika Lopinó, se realizó el primer festival del frito en Cartagena, dentro del marco de las fiestas de la Candelaria como estamos hoy. A mí me correspondió el honor y el placer de coordinarlo, de organizarlo, pero en realidad fueron ellos quienes se encargaron hasta de buscar a cada una de las fritangueras. Llegado el día, todas las mujeres orgullosas, eran 20, llegaron a la cancha de básquet de la ermita del pie de la popa, montaron sus anafes, brindaron sus fritos que cada quien llegaba y compraba, mientras los curados, que eran Teresita Román de Surek, Yolanda Pupo de Mogollón y el maestro Enrique Grau, iban deleitándose con cada una de estas delicias y anotaban su concepto sobre cada uno de los fritos hasta llegar al veredicto final. El objetivo del festival siempre ha sido cultural. El primero fue preservar y mejorar los que los creadores consideraron que eran los cuatro fritos básicos de nuestra cocina. El exquisito buñuelito de frijol, la carimañola rellena con carne molida, la empanadita también rellena con carne molida y la reina del festival. La empanada con huevo, esa a la que los vecinos del Uruaco comenzaron a llamar y que arepa de huevo, pero de verdad se llama empanada con huevo. Al final les dejo un video sobre esta controversia. ¿Sabías que la fritanga, tal y como la hacemos en Cartagena y en todo el Caribe, es una herencia africana? Comiendo el raspado. Los españoles salteaban los alimentos en poco aceite, más que freírlos. En cambio, cuando llegaron los esclavizados a estas tierras, trajeron su costumbre de freír literalmente nadando en un caldero de aceite. Es que es así como se fríen mejor porque quedan todos doraditos. Y a la empanada con huevo se le forma ese maravilloso encaje, producto de cuando el aceite hirviendo entra en contacto con la clara de huevo. A los esclavizados les dejaban las vísceras de los animales y ellos en lugar de lamentarse, las echaban a freír en un caldero lleno de aceite. Y la verdad es que debían quedar riquísimas. Pero los fritos ya forman parte del patrimonio gastronómico y cultural de Cartagena. Hoy son 100% cartageneros, como ese raspado que están haciendo allí. Hoy se celebran otros festivales del frito. Es muy exitoso el del Pozón. Iniciativa del periodista Adrián Larios, que ha completado su tercera versión. En el Pozón se promueve el riquísimo buñuelito de maíz, la arepita dulce, que es redondita y tiene un huequito en la mitad para que no se empoje, como decimos nosotros acá, con el aceite caliente. Algunas variaciones le ponen anís a la masa y hasta la rocían con azúcar por encima. Y obviamente, la reina del Festival del Pozón es también, su majestad, la deliciosa empanada con huevo. En el Pozón también dan el premio al frito innovador, que queda a la creatividad de cada fritanguera. A mí la innovación que más me ha gustado la comí. Hace muchos años, en el barrio de La Esperanza, y la hacía la señora Leonarda Romerín, la mamá de los romerines. En vez de carne molida, Leonarda le ponía una fritura de cebolla y tomate picante a la empanada con huevo. Pero algún secreto debía tener, porque nunca me ha podido quedar igual de rica que la de ella. A las fritangueras en el Pozón las llaman, con gran respeto, las matronas. Eso me ha parecido lindísimo, las matronas. Hasta aquí este video cultural sobre los fritos de Cartagena. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia local de mi ciudad, Cartagena, abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados con el tema de hoy. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo video.